Estamos hartos de que los rateros estén robando a sus anchas y descaradamente, señaló el señor Salvador Martínez, representante de los comerciantes de la calle de Comercio, quien aseguró que los ladrones rompen los candados, hacen boquetes en los locales y aunque sean sorprendidos, no duran más de 24 horas detenidos. El día de hoy le estuvimos pidiendo al secretario Rubén que nos apoyaran con seguridad. Hasta el día de hoy hemos estado viendo que los rateros, los delincuentes, están robando a sus anchas, roban descaradamente y lamentablemente los pueden sorprender robando, pero si no tienen artículos del robo, los pueden detener, pero posteriormente van a salir con una falta administrativa. Ha subido, sobre todo los cortinazos, rompen las cortinas, rompen los candados, hacen boquetes a los locales. Sí, sí, sí se ha aumentado la delincuencia. Acompañado de otros comerciantes, exigieron al gobierno municipal una mayor seguridad para su patrimonio, pidiendo rondines constantemente y vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, ya que desde que inició la pandemia, desde temprana hora los rateros ingresan a los locales con toda tranquilidad. Entonces lo que estamos pidiendo, exigiendo es que nos apoyen con más seguridad, que estén al pendiente de los rondines, la policía está al pendiente de los rondines, que cuiden nuestros locales, que se quedan ahora sí que a disposición de los delincuentes, de los rateros, y pues más que nada es lo que pedimos, exigimos que nos brinden más seguridad a los negocios, a los locales. El comerciante lamentó que aunque haya pruebas en las cámaras de vigilancia, en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta y los rateros salen al otro día a seguir robando. Como estamos obedeciendo las disposiciones oficiales, ya sea de sanidad o municipales, estamos con un horario de 9 a 3 máximo hasta de 9 a 5, pero es un riesgo ya permanecer más horas abiertos, porque muy temprano la gente ya se recoge, se guarda en sus casas y queda el centro, queda completamente solo. Entonces, si ustedes se fijan, ya de las 6 en adelante se empieza a quedar solo el centro y quedan los locales ahora sí otra vez inseguros, quedan desprotegidos y es lo que estamos exigiendo, más seguridad, más vigilancia por parte de nuestras autoridades. Para Noticieros Cable ERB, Guadalupe Gutiérrez.